ARACELIA ARÁMBULA ESTUVO DE CUMBLEAÑOS AYER CELEBRANDO POR TODO LO AUTO, PERO ALTO, PERO QUÉ CREEN QUE A UNO DE SUS MEJORES AMIGOS, O SEA, QUIQUE USALES SE LE OLVIDÓ QUE ERA SU CUMBLEAÑOS Y NI SIQUIERA LE REGALÓ NADA. LA VERDAD ES QUE EL POBRE QUIQUE LA HA PASADO TERRIBLE Y POR ESO EL LLAMÓ AL CHEF YEN PARA QUE JUNTOS LE HICIERAN UN PASTEL DE CUMBLEAÑOS A LA PRESENTADORA DE MASTERCHEF Y LO QUE SUCEDÓ DURANTE ELLAMÓN. DEFENSE, ESTA SESIÓN CULINARIA INCLUYE RIVALIDAD, TRAICIÓN E INCLUSO ROMANCE. VAMOS A VERLO. JANES, SE CONOCE, NO? SI, POR SUBRE ESTO. ME TRAJE UN BISCOCHO DE TELEMUNDO. MUY BIEN. SUPUESTAMENTE, ¿QUÉ VAS A HACER? NECESITO TU AYUDA. NO LE REGALÉ NADA A A RACELY, NECESITO HACER UN CAKE PERO QUE SEA ESPECTACULAR. NO ME QUIERES AYUDA. NO ME QUIERES AYUDA. NO ME QUIERES AYUDA. AQUÍ ESTOY EL TESTIGO PORQUE VEA A VER SI LO DE LLANTAL BLANCO. ME PARECE BIEN. SI SUBE AL BALCOÓN, O NO SUBE EL BALCOÓN. NO ME QUIERES AYUDA. NO TE AYUDA. TE VAMOS A INCORPORAR. PERO TIENES QUE BATIR BIEN. NO. TÚ HACES BIZCOCHO. AHÍ ESTÁ. NO, AHÍ YA ES UN BIZCOCHO. TE QUEDA PERFECTA. TE QUEDA ESPECTACULAR. YA AHORA ENTIENDO POR QUÉ QUIQUE SE DEDICÓ A LA MODA Y NO A LA COCINA. NO. NO. PERO ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTOY COCINANDO. PRECALENTADO A 350 GRADOS POR APROXIMAMENTE UNOS 35-40 MINUTOS. OK. MUY BIEN. OK. Y ESTO CON LA MAGIA DE LA TELEVISIÓN. NO. PERO MIRA QUÉ ESPECTACULAR QUEDÓ. QUÉ BONITO. MUY BIEN. PARA ESTO, VAMOS A DECORARLOS. ¿CÓMO LOS VAMOS A DECORAR? TENGO A DECORAR CON UN POCO DE... ESPOJADITO, LINDO. MIRÁ QUÉ BONITO. FRUTOS DEL BOSQUE. ¿TE GUSTAN LOS FRUTOS DEL BOSQUE? ¿TE PUEDO DAR UNA? POR FAVOR. SÍ. A MÍ ME GUSTA. A MÍ NO. MUY BIEN. ME TOCA BAÑAR A MÍ EL MÍO. AHORA QUIERO VER CONÉ. JIM TE HIZO ESTA MURALLA CHINA. EN EL CASO. ES LO QUE HIZO EN EL PASTE DE CHINA. AHORA A TI TE TUCERAR LA TUYA. TATATATATAT. A VER. A VER. NO SE PUEDES QUEJAR. YO NO SÉ CUÁL PASTELES DE QUIER. ESTE ESTÁ DIVINO. ESTE ES EL TUYO QUIERO. SÍ, ES EL MÍO. MUY LINDO, ME ENCANTA. DIME QUE NO SOY MAESTRA DE LA COCINA. YO CREO QUE ESTOY SOBRADO ACÁ. SÍ, YO TAMBIÉN CREO. DEBERÍAN IR A BUSCARME EL RESTO DE LOS... ES EL MÍO. NO, PERO YA VA. PERO ESPERA, PERO EL CHEF JAMES NO ESTABA COMPROMETIDO. SÍ, ESTÁ COMPROMETIDO. Y ENTONCES SE BESARON, NO SE BESARON. NO, 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 ESO NO LO TIENE QUE CONTAR JAMES O QUIQUE QUE ESTABA AHÍ DE TESTIGO Y NO QUIERE DECIR NADA. BUENO, ESTE PUEDE SER QUE SEA EL NUEVO ROMANCE DE TELEMUNDO Y QUE LE DE PASO A UNA NUEVA SUPER SERIE QUE SE LLAME... ARACELE Y EL COCINERO. EL PASTEL DE LA PASIÓN. BUENO... RECUERDEN QUE USTEDES PUEDEN VER ARACELE EN MÁSTER CHEF LATINO TODOS LOS DOMINGOS EN PUNTO DE LAS 8-7 CENTRO. UN MINUTO LO QUE PASÓ CONVENCIÓ AL JUEZ Y TAMBIÉN PUEDO CONVENCER AL JUEZ QUE EL CLIENTE ESTABA EN EL BAÑO CUANDO ESO SUCEDIÓ. QUE YO...